Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, en el vídeo de hoy estamos en el paso del deporte y vamos a vivir un encuentro, un auténtico partidazo del río Brogán, peleando por salir del descenso y el Barcelona Así que vamos a ello, todo esto y mucho más, aquí en Deport LV Para, 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 rebobinemos en el tiempo Miércoles 1 de noviembre, el Brogán abría sus puertas y dejaba a la afición entrar al pazo para ver un entrenamiento de los suyos antes del encuentro contra el Barcelona Cuya función era motivar a los jugadores para el partido y, sobre todo, ver al nuevo fichaje ilusionante Anderson ¿Quién es Justin Anderson? La nueva incorporación del conjunto celeste que busca dar esperanzas a la afición Un jugador estadounidense de 28 años que jugó más de 200 partidos en la NBA y que, sin duda, ilusiona y mucho a la afición Ahora sí que estamos listos para el gran día Se espera un apietazo, lleno, el paso de los deportes, el Brogán, después de un mal inicio de temporada que quiere salir de los cuerpos de descenso a la cesta ¿Por qué quiere descontrarse? ¿Quiere continuar en la liga de descenso a la afición? ¡Vamos! ¡A ello! Y ese que veis ahí con el balón hacia el aro es Anderson, el jugador del Brogan que firmó un contrato temporal de tres meses con el equipo gallego. Y ese que veis ahí con el balón hacia el aro es Anderson, el jugador del Brogan que firmó un contrato temporal de tres meses con el equipo gallego. Y ese que vivimos siempre, seguimos juntos, el equipo gallego, con el sentimiento, el balón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Brogan se llegó por él a dos puntos y la afición se vinagre. Pero el Barcelona se acabó escapando en el mercado. Final del partido, victoria para el Barcelona por 75-63. Se fue en los tramos finales del partido, se fue en el marcador. No fue un mal partido del Brogan, pero el Barcelona es el Barcelona. Y habrá que seguir en otras jornadas luchando por salir de la zona roja. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!